¿Cómo andan? Bueno, me pidieron más tutoriales, así que dije, ¿qué podemos hacer? Si les parece, voy a agarrar esta paleta de labiales de Andrea Pellegrino, que está buenísima, que la tengo casi sin estrenar, pero son muy poquitos. Para eso voy a usar estos dos pinceles, que son de Sontes. Voy a usar este primero, que es un poquito más chatito y compacto, para poner el producto, y después el otro para esfumar. Vamos, cerrar que voy. A la hora del bronzer me gusta mezclar dos. Tengo estos dos de MAC, que uno es como un poquito más anaranjado y sin brillo, es opaco, y este es un poquito más tostado y tiene un poquito de brillo, así que me gusta mezclarlos a los dos. Afinar un poquito la nariz, y también en la partecita de abajo. Y voy a agarrar esta, esta esponjita solo más. Voy a acomodar un poquito las cejas con este delineador para cejas de Rimmel, que está bueno. De un lado tiene el retráctil, y del otro lado tenemos el cepillito. Bueno, primero las peino arriba y para afuera. La monta con cuidado. Tiki, tiki, un poquito para no abusar. Así que voy a elegir un color nude, súper tranquilo, porque ya tenemos mucho, mucho color en los ojos. Este es un delineador color vainilla. Está bueno para dar una sensación de una mirada más abierta. Y por último, me gusta usar esto que lo descubrí hace poco, es un Insta Fix & Go. Que esto sirve para ponértelo antes de maquillarte, te aumenta la piel y como que te la prepara. Y antes de irte, o sea cuando ya te lo terminaste, para fijártelo. Así que, ahí estamos. Maquillaje terminado. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó?